Hola que tal yo soy Luzma y la receta de hoy son unos deliciosos bocadillos que en casa les llamamos mini lonches porque los hacemos con bolillo chiquito y van a ver que fáciles y que ricos, aquí está la lista de los ingredientes que necesitamos, le puedes dar pausa para verla con detenimiento o guardarla tenemos queso de puerco hecho en casa, la receta está disponible en el canal y les dejo el enlace para verla en la caja de información de este video como les digo lo rebanamos y lo reservamos, luego vamos a hacer un aderezo para los bolillos que consiste en mezclar crema, mostaza y mayonesa así de simple, sin sal ni pimienta ni nada, nomás así enseguida vamos a abrir los bolillos, como ven son muy pequeñitos y aún así los vamos a partir por la mitad, los untamos con el aderezo que acabamos de preparar les ponemos una rebanada de queso de puerco, filetitos de cebolla, de preferencia cebolla morada les da un sabor muy rico, jitomatito cherry porque todo está chiquito y para los que les gusta también les vamos a poner una rebanada de chile jalapeño del crudo también vamos a hacer de jamón, una rebanada la doblamos al tamaño del bolillo y le ponemos también cebolla, jitomatito cherry y su chile y para presentarlos los vamos a envolver en papel kraft o estraza de esta manera y tenemos también mecailo para atar el mini lonche esto es para que se vea con una presentación bonita si tienen listón o curly con motivos navideños se les va a ver divino yo aquí los estoy atando con mecailo verde porque los motivos del adorno son verdes y van a ver qué rica botanita, este bocadillo es todo un tentempié mientras esperamos que se haga la medianoche para cenar todo delicioso pues pásensela muy bien, les mando un abrazo y por favor regálenos un me gusta Bye